Chicos, chicos, buenos días, vámonos, vámonos, porque si tú no te motivas, nadie te va a motivar, así que échale ganas, no importa que el mundo se te caiga encima, que tengas milas achaques, que retaches de las paredes, vámonos, vámonos, párate, nadie te va a motivar, todos vivimos nuestra vida, así que tienes vida, gózala, disfrútala, te aseguro que si te duelen las rodillas y sales a caminar, vas a mirar el buen paisaje que nos regala la naturaleza y se te olvidaran esos achaques, te lo aseguro, te lo aseguro, amigas, el chiste es buscarle a la vida para poder vivir y llegar a ancianos, tan siquiera un poquito saludable, porque si no, nos llevará la fregada antes de tiempo, así que yo los invito siempre que se motiven día a día, así como lo he hecho yo, ojalá fuera un ejemplo para ustedes, pero, miren, cuando a mi niña le detectan el cáncer, yo siempre he sido como la gente de antes, cuando a mi niña le detectan el cáncer, en todo mi estrés y eso, yo venía a la casa y me hacía mis garrafones de manzanilla y me los llevaba al hospital para el estrés, allá en el hospital, en el baño, hacía ejercicio, tratar de mantener la calma, trataba de arreglarme mi vida, aunque por dentro me estaba llevando la fregada, pues, era mi niña, la amo, doy la vida por mi niña, entonces que, bien difícil, pero si tú no te echas ánimo, nadie te va a echar, si estés en una triste cama, nadie te vaya a decir, hey, párate, échale ganas, porque si no te vas a morir, nadie te va a decir, así que, si tienes vida, párate y arréglate la vida, camina, motívate con algo que te guste, y verás que todo tiene solución y la vida la vas a mirar bella, siempre te la vas a pintar bien bonita, así que, mi motivación del día, siempre busca alguna motivación, ahí, la vida es como un rompecabezas, tienes que encontrarle el modo, para sobrevivir, porque, ya saben, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y entiendan el mensaje, y aquí andamos, una hora, caminando, y le damos para atrás a una señora de casi, casi 50 años, no paro en mi casa, y es la vida que yo quiero, siempre estar bien activa, así me estoy derrumbando y todo, yo salgo a caminar, siempre busco solución, siempre encuentro sentido a la vida, aunque, la vida me ha tratado, no mal, sino que, me ha mandado pruebas muy duras, si yo les contara, no terminaría, pero, casualmente, hace poco, estaba hablando con mi hermana, y me dice, que, que, que ella se sorprende, de todo lo que he vivido, que todavía yo esté bien, que no tengo nada, y le digo, pero, veme, veme, así retache yo de las paredes, me vaya yo agarrando de las paredes, agarro camino, me fui, me voy a hacer ejercicio, y le da risa, porque ese día, ella se sentía mal, y yo le estaba motivando, y siempre le digo, ay ejercicio, hoy, he hecho muchas cosas, para motivar a mi niña, cuando ella padece el cáncer, dejé el azúcar, hace tres años exactamente, dejé el azúcar, y ahora, lo que nos ha dado, que hay veces, cuando yo quiero pecar, que creen que me pasa, me hace daño, me hace daño el azúcar, porque lo dejé, de repente, nada más, decidí darle como un ejemplo, a mi niña, y no consumir dulce, lo he logrado, ella ha entendido, así que, que les puedo decir, hay que echarle ganas, amigas, amigos, día a día, así el mundo se derrumbe, se nos caiga encima, tienes vida, y hay que disfrutar, mensaje del día, ¡Gracias!